Tenemos un 1 contra 1 Ambos de Estados Unidos Son muchos días y muchas horas de luchar Y aún así son capaces de tener esos movimientos contundentes Y la victoria es... ¡Bow to the crowds! Sí, bow to the crowds, though ¡Claro que sí! ¡Honor! 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 ¡Honor para ti, dear brother, dear brother fighter! ¡Beautiful! ¡Thank you, thank you, thank you! ¡What was that? ¡Well done, dear fighters! ¡Well done! ¡Ahh! ¡Por favor! There we go We got some water nearby ¿Hay agua nearby? ¿Hay agua? ¿Para usted? Vamos a ver si lo puedo hacer. Ya, ya, ya. Yo necesito agua. Ha, ha, ha. I know you guys are fighting. ¿Hay agua?